Música Esta noche en Visión 7 Central, desde el próximo martes rige el aumento de subtes, por lo que el pasaje costará 3 pesos con 50 centavos. El mismo día entrará en vigencia el ticket diferenciado, cuyo valor será de 2 pesos con 50 para usuarios de menores recursos. Y además, la documentación del horror hallada en el edificio Cóndor tendría un valor probatorio fundamental para demostrar la apropiación de papel prensa. El ex accionista de la empresa, Rafael Llanover, expresó su expectativa sobre el avance de la causa en manos del juez federal, Julián Ercolini. Música ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Visión 7. Hola Pablo, buenas noches. Gracias Silvia, un saludo para toda la República Argentina rápidamente. Fernando Alonso en el móvil. Fernando. El tema es este, el que ustedes estaban comentando en la apertura, ni más ni menos, con la aparición de las actas secretas de la dictadura. Se dio a conocer que en una de ellas, o en gran parte de esta documentación con amplio valor jurídico e histórico, se establece la relación íntima entre el secuestro, la tortura de la familia Greiber, de los socios y empleados de David Greiber, con la transferencia, la apropiación de facto, la verdad que verdaderamente de facto, de papel prensa a los diarios Clarín y La Nación. Al lado mío, quien fuera el ex vicepresidente de papel prensa, Rafael Llanover. Ya volvemos. Señores, River se está jugando el año, esta noche a partir de las 20.50, frente a Lanús, partido válido por la segunda semifinal de la Copa Sudamericana. Los detalles de este encuentro, recordemos que el Granate pone tres delanteros, porque el gol de visitante vale doble. Ramón, se juega absolutamente todo. Muy bien, compartimos ahora estos otros temas del día. Trampa para pederastas. Una ONG holandesa creó una niña filipina virtual, que navega por internet para atrapar depredadores sexuales. La ONU sostiene que por cada computadora que se enciende, 750.000 abusadores están navegando por la red. Cambiar la compañía, pero no el número. La Secretaría de Comunicaciones dispuso modificaciones que agilizan el trámite de cambio prestador del servicio de telefonía celular, conservando el mismo número asignado. Afirman que Arafat murió envenenado. Científicos suizos que analizaron el cuerpo del líder palestino detectaron una dosis 18 veces superior a lo normal de la sustancia radioactiva plutonio, lo que fortalece la hipótesis de que falleció envenenado. Desde el próximo martes habrá aumento en la tarifa de subte, es el segundo del servicio durante el gobierno de Mauricio Macri. El viernes pasado la justicia porteña habilitó la suba y solicitó el establecimiento de una tarifa especial para personas con pocos recursos. Subterráneos de Buenos Aires informó que continuará subsidiando la tarifa a maestros y estudiantes y otorgará pases libres a jubilados y personas con discapacidad. La empresa aclaró que la tarifa para sectores vulnerables será del mismo valor que el boleto vigente, es decir, 2 pesos con 50 centavos, y se instrumentará a través de pases denominados abonos sociales. El abono está dirigido a beneficiarios de planes sociales administrados por el gobierno porteño, a quienes reciben subsidios por la tragedia de Cromañón y excombatientes de Malvinas. Para acceder al beneficio habrá que realizar un trámite en los centros de subte Paz de Metro Vías, en las estaciones Atención, Avenida de Mayo, 9 de Julio y La Croce, de lunes a viernes de 8 a 17.30 horas.